Música Jornadas como esta son una ocasión magnífica para fomentar el estudio de las nuevas técnicas que benefician a los pacientes y que hacen más eficiente nuestro sistema sanitario. Porque, sin duda, al constituir las enfermedades cardiovasculares uno de los principales problemas de salud en todo el mundo la Comunidad de Madrid quiere conceder la máxima prioridad a la prevención y al tratamiento de estas enfermedades. Y, de hecho, Madrid es la región española que presenta una menor tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio. Y es que también la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza del resto de las comunidades en el ámbito de la prevención. Pero, señoras y señores, nosotros somos conscientes de que queda muchísimo camino por recorrer. Y por eso, en la Comunidad de Madrid se ha impulsado un plan de mejora de la cobertura de rehabilitación cardíaca en el que han participado de forma directa nuestros cardiólogos. Y por eso, siguiendo el consejo del doctor Goldstein, la Comunidad de Madrid quiere seguir comprometida con nuestros investigadores para que, con rigor científico, continúen cultivando su curiosidad que es uno de los motores que hace avanzar la medicina. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí y por su atención. Buenos días. Aplausos 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 Aplausos